¡Santa, Santa, Santa, Santa! ¿Quién más va a pichar? ¡Yo, yo, yo! ¡Cuidado! ¡Santa, Santa! ¡No vale, yo no bateo tan alto así! ¡Vate para allá, Alejandro! ¡Ponte llave allá! ¡Allá va a cruzar! ¡Ale, Cristian! ¡Ale, Cristian! ¡Ale, Santa! ¡Vamos, Santa! ¡Ale, Santa! ¡Vamos, brazo! ¡Ahí va, Santa! ¡Ahí va, Santa! ¡No vale, vamos, dale! ¡Vamos, brazo! ¡Ahí va, Marrón! ¡Ahí va, Marrón! ¡Ahí va, Marrón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo, un abrazo grandote! ¡Familia, amo! ¡La familia Marnia aquí! ¡Venga, mis hijos! ¡Una foto ahí con la... ¡Vamos de frente viendo para allá! ¡Vamos a ponernos de frente, pues! ¡Papi, papi! ¡Escuche, escuche! ¡Escuche, escuche! ¡Suerte, suerte! ¡Ahí sí! ¡Forte de frente! ¡Vorte, volte! ¡Ya! ¡No pude! ¡Ponte, ponte! ¡Los chiquiticos aquí paraíto al frente! ¡Y los grandotes aquí atrás con Santa! ¡Abraz! ¡Ponte ahí! ¡Ponte, métete aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, mete aquí, Alejandro! ¡Aquí, metete! ¡Alejandro, adelante! ¡Alejandro, adelante! ¡Mete Santis! ¡Alejandro, mío, que no lo veo! ¡Pone ahí, paraíto! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Santi, ponte de este lado! ¡Agáchate aquí, Omar! ¡Agárate, Tomá, acá! ¡Eso! ¡Agárate, Ignacio! ¡Agárate, Ignacio! ¡Alejandro! ¡Cristian! Ponte ahí agachadito, anda agachadito Ahora, ahora, ahora ¿Cómo está el equipo? ¡Bien! ¿Cómo está el equipo? ¡Bien! ¡Ponte a Lombardy! Dale Richard ¡Richard! ¡Ponte ahí Richard! Ahora, ahora, aquí, aquí ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Bueno, de verdad Les voy a decir algo Vengo con esta visita para ustedes Desde que desearles una feliz pascua Y un próspero año nuevo Y seguirse portando bien Y respeto ante todos a su papá Y a su mamá, a su angelito, a su tío Y a este caballero que le está dando Un buen ejemplo para que sean En la vida, sean unos grandes peloteros De verdad, bendiciones para ustedes ¡Bien! ¡Feliz Navidad, Séntalo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!